Aquí estamos, una vez más, Tuclas Vitrón y Yolita Dueñas, para ti. Ambos juramos querernos amarnos, y prometimos aquel sacrilegio ante un crucifijo. Ambos juramos querernos amarnos, y prometimos aquel sacrilegio ante un crucifijo. Y yo pagaré la culpa de los dos, imploraré al cielo su perdón. Tú seguirás fingiendo ser bueno, falsantemente sembrando la maldad. Y yo pagaré la culpa de los dos, imploraré al cielo su perdón. Tú seguirás fingiendo ser bueno, falsantemente sembrando la maldad. Porque creí en tus juramentos. Yo te adoré, a pesar de todo, toda tu liviandad. Porque creí en tus juramentos. Yo te adoré, a pesar de todo, toda tu liviandad. Y si la muerte me toque primero, suplicaré que tú también vayas. A ver si así, ante el poderoso, voy a negar todas tus maldades. Y si la muerte me toque primero, suplicaré que tú también vayas. A ver si así, ante el poderoso, voy a negar todas tus maldades. Con mi sufrir iré por la vida, cual lo jazca el viento. Voy le sin retorno, de pueblo en pueblo iré pregonando. Que eres muy voluble, que no tienes alma. Con mi sufrir iré por la vida, cual lo jazca el viento. Voy le sin retorno, de pueblo en pueblo iré pregonando. Que eres muy voluble, que no tienes alma. Y esta vueltecita, Marcelino Abacabello. Y una movilita, Luzmila Condeso. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.